EUROPEAN Sigue a la administración de salida como parte de convivencia para el proyecto del Consejo Frente, señora secretaria, ¿cómo me separan? Sigue a la administración de salida como parte de la empresa público, sigue a la administración de salida como parte de la comunidad. Sigue a la serie, siempre se lo estoy esperando a empezar con el espacio que se lo recomiendo, que parte de la administración y no se lo haría. Y podría decir, señora secretaria, que por favor ofrecerse el día total, se referirte a este privado para que mañana haga una presencia de ciencia en la respectiva comisión. También va a haber una escuela a esta empresa que va a acreditar en el Consejo Frente, un papá y 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 un papá. Gracias, señor presidente.